Y ahora Marron nos va a enseñar algo muy difícil de hacer y de ver. Algo que seguramente no hayáis visto nunca, tampoco Alaska, no lo sé, lo mismo. Sí, pompas de jabón negras. ¿La habéis visto en algún momento? No, ¿verdad? No, no se puede. Suele ser, es complicado crearlas porque si lo hiciéramos con jabón normal y agua normal, la membrana que se crea es muy finita y entonces el pigmento, si le añadimos pigmento negro, no emplasta bien. No pilla color. No, la cosa es que hay que utilizar, no sé si habéis visto este tipo de pomperos que hay, que se usa, tienen una mezcla con plástico y entonces las pompas son mucho más duraderas. Fijaos, voy a soplar. Este tipo de pompa, mirad, si ahora cae, aguanta. Aguanta. Como plásticos y entonces aguanta más. Y para esto entonces sí que nos sirve, ¿vale? Vamos a intentar hacer la primera pompa negra en este país. ¿Y eso qué es tintura? Es este tipo de líquido que lleva un poco de plástico, como un polímero, y lleva también la tinta. Vamos a ello. La pompa negra. Ya la ha quedado muy pequeña. La pompa... Bueno, pero muy bonita. Vamos a intentar una un poco más grande. No me ha gustado. ¿Podríamos decir que es una pompa fúnebre, Marron? Efectivamente. Es una definición perfecta. Es la pompa negra. Hace el favor del próximo nombre de Javi Gámez. Un poquito más alta, un poquito más alta. Ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! Bien, muy bien, muy bonita. Y ahora me gustaría, Alaska, si no te importa, que me des el dedo aquí, en este vasito que tenemos, que es simplemente agua con jabón, ¿vale? Y que le eches una gotita encima a nuestra pompa. Una gotita. Mira, mira, mira. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vamos, ahí, Cristal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, hemos roto la tensión superficial que tenía. Gracias. La tensión superficial que había en la superficie de nuestra pompa, que era lo que tenía agarrado el jabón a este pigmento, lo has roto simplemente echando esa gotita de jabón y así se ha ido todo hacia abajo. ¡Pero precioso! ¡Bravo! Pero vamos a intentar hacerlo al revés. Ahora, en vez de hacer la pompa echarle el jabón encima, tenemos aquí papel que hemos mojado bien de jabón y vamos a hacer la pompa encima de él a ver lo que sucede, ¿vale? Marro, la verdad es que es espectacular. Ahora va a pasar todo a la vez. Sensacional. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver. Es que es increíble porque es como ver un pedo duro, ¿no? Ahí lo vemos. Y fijaros. ¡Eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué bonito! Como si fueran globitos. Son medusas. Sí. Con esperma. Medusas en el mar. ¡Ay! ¡Qué pesado! Pero bueno, habéis visto el efecto. Se ha creado esa tensión, se rompía esa tensión superficial, pero desde arriba, como hemos visto antes, era desde abajo y se formaban esas cosas. Muy bonitas. Son tomas tan bonitas, tan curiosas. Sí, señor. Gracias, Marro. A la confusión. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!